Era una noche de frío, tiritaban las estrellas, mientras la virgen paría sin dejar de ser doncella. Olé niño de olé, tu madre que era tan bella, olé niño de olé, más pura que la azucena. A la luz de los luceros, vino al mundo el redentor, por mi culpa prisionero, del milagro de su amor. Olé niño de olé, te hiciste como un obrero, olé niño de olé, viviendo de carpintero. La virgen decía, cuando te dormía, duérmete lucerito, frisado la mañana. Corazón, Dios te dio para sufrir, corazón, por el hombre hasta morir, corazón, gloria a ti, reza la estía, corazón, y en la tierra al hombre pan. Desde oriente iluminado, sin pensar en el camino, a Belén ya van llegando los tres magos peregrinos. Olé niño de olé, claver de color tan fino, olé niño de olé, Jesús que eres uno y trino. Le trajeron oro y mirra, y el incienso como dio, mientras su madre lo mira, el infante sonrió. Olé niño de olé, ya viene la amanecía, olé niño de olé, pregunta por el Mesías. Corazón, Dios te dio para sufrir, corazón, por el hombre hasta morir, corazón, gloria a ti, reza la estía, corazón. Y en la tierra el hombre pan.